Música Se hundió el asfalto Vos ibas normalmente, como si nada Si, si, se hundió el asfalto y se fue el camión para abajo Pensaste que pasaba algo grave No, pensé que se cortó el eje del camión No, o sea En un momento pensé que se cortó el eje del camión Y hasta que me di cuenta que estaba mirando para arriba Vos estás bien o... No, no fue grave O sea, todo material reciclable Todo hierro Gracias a Dios lo podés contar Sí, son... O sea, más barato la sacó el del auto Porque el camión lo llevó para abajo Pero no, no le pasó nada Gracias a Dios, eso es lo importante Después del resto, todo se arregla Música 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 Roja Oscar, vecino acá Una casi, casi una tragedia Exactamente sí, porque yo ya tenía Inclusive yo tenía previsto esto Porque hace una temporadita atrás Yo ya venía previniendo eso Porque yo veía cómo era el tema Inclusive yo cuando vengo del kiosco Y pasó 10 minutos más o menos Sí, 10 minutos, un cuarto de hora Pasó... Cuando yo termino Me encuentro con la policía Que venía de recorrida por allá Que estaban, siempre hacen la recorrida Y le digo, mira Esto no va a pasar esta semana No va a pasar esta semana Y va a haber un accidente Acuérdense, le digo Que va a haber un accidente En los días sábado y domingo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo conozco Este... La vagancia de la madrugada Y todo eso Que pasan a 500 Esto es una pista De... Como si fuera que están en el... Este... Los días, este así Contanos la parte Que justo pasó el accidente Escuchaste un ruido Viste en vivo e indirecto Sí Entonces termino de decirle Eso a los 10 minutos A los 10 minutos más o menos En el que yo estuve prácticamente Dando la espalda Porque yo estuve... No sé si estuve... Como atendido No, estuve acomodando algo ahí En mi negocio Y escucho la explosión Pero yo En mi forma de ver Me doy vuelta y miro Porque yo pensando Que era una explosión De... De... De un artefacto de... 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 Exactamente De un domicilio Eso es lo que me pareció a mí Y me doy vuelta y miro Yo nunca podía No podía creer Esto Lo que ocurrió Porque... Porque el solo hecho Que hacía 10 minutos Que yo le dije Esto es lo que podía ocurrir Estaba en la vida No podía creer Pero que yo le dije Que no podía creer Toda la esperanza